El rey Felipe merita una decisión que está entre sus manos, no puede hacerse más el distraído luego de ver el deteriorado estado de salud de su padre Juan Carlos. ¿Lo dejará partir de este mundo lejos de España? Quiera o no, el monarca español está al tanto del crítico cuadro que atraviesa el emérito, no puede caminar por su propia cuenta y los 83 años recién cumplidos llegaron en el peor momento. ¿Qué hará el jefe de estado? El rey Felipe decidió soltarle la mano a Juan Carlos y recibió presiones del gobierno del presidente Pedro Sánchez para evitar el regreso del emérito. A la soga al cuello que le ha puesto Sánchez se suma al reclamo de su familia, hasta la reina Sofía le pide una amnistía a Felipe VI para el exmonarca. Todo el dilema se le presenta en el despacho principal de Zarzuela al hijo de Juan Carlos cuando se conoció la verdad detrás de la imagen, unos turistas españoles han logrado fotografiarlo en Abu Dhabi. Se trató de la primera imagen del emérito desde hace meses, no sé si había revelado información alguna sobre la estadía del monarca. La imagen fue captada el pasado 29 de diciembre y difundida por Telecinco en su programa Viva la Vida. Las dificultades de movilidad del exjefe del estado son notorias y Camina ha apoyado en dos de sus guardaespaldas. Luego de los rumores de coronavirus desmentidos por Casa Real, la salud del emérito compromete al rey de España. Ya no puede moverse por sus propios medios y así lo ha confirmado la foto de un barco en el club náutico de Jazz Marina, un islote artificial donde Juan Carlos ahoga las penas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.